Chaco, Salud Pública informó un caso de sospechoso de Chikungunya en Chaco. El Ministerio de Salud Pública del Chaco informa que se registró un caso sospechoso no autóctono del virus de fiebre de Chikungunya y se trata de una mujer oriunda de la localidad de General Vedia con antecedentes de viaje reciente a Asunción del Paraguay. El sistema de vigilancia y la dirección epidemiológica del Ministerio de Salud Pública dio a conocer la existencia de un caso sospechoso de infección por el virus de Chikungunya que afecta a una persona de 34 años de la localidad de General Vedia. La paciente consultó el día 24 de enero por fiebre, erupción cutánea y dolores articulares con antecedentes de caso confirmado a este virus familiar cercano al país limítrofe. A partir de esto se solicitaron las muestras correspondientes para diagnóstico de la enfermedad y se activó el protocolo de bloqueo de foco. Hasta el momento no se han registrado otros casos por este virus en relación al caso importado sospechoso. Debido al aumento de casos en Paraguay de esta fiebre, se emitió una alerta a la región del nordeste argentino. Por tal motivo se recuerda a toda persona que aprenda un viaje a zonas donde existe actualmente circulación de este virus extremar las medidas de prevención contra las picadoras del mosquito Aedes aegypti. Y es parecido al dengue, ¿no? Sí. Todos los síntomas son iguales. Así que hay que prevenirse. Andar con off, con repelente, con todo lo que pueda ser posible para poder cuidarse. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. Norte Grande Federal.